Música Gracias a una bondadosa temporada de lluvia, en esta época otoñal, emerge en Loma Bonita, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Oaxaca, una efímera economía, que además de amortiguar el gasto de muchas familias, se saborea, se come y se disfruta. Se trata de la pepesca, un pececito tropical, digno hasta del más exigente paladar. Citamos Paso Las Yeguas, una zona potencialmente pepesquera, ubicada sobre la carretera interestatal que conecta a Oaxaca con el estado de Veracruz. Es aquí, en donde a partir del mes de septiembre hasta noviembre, que se convierte en un sitio de recreación social, de pesca, de descanso y de música. Música Pero, ¿qué es la pepesca? La pepesca es un pez de agua dulce subtropical y tropical, del orden de los characiformes, y en la cuenca del Papaloapan es considerado un alimento básico desde épocas inmemorables. En estos tiempos de agitación pandémica e inflación, la pepesca también representa una entrada económica adicional para muchas familias, que llegan a los arroyos a pescarlas, para posteriormente comercializarlas en la región y fuera del estado. Para el maestro jubilado Herminio Aguilar, esta temporada equivale a un respiro económico, pues innumerables familias se ven beneficiadas al comercializar las pepescas con éxito. Cuando ves todo esto lleno de personas, muchas personas que parecen mentiras, pero que es una fuente de ingresos, para ellos bastante grande. Hay personas que llegan a agarrar hasta 30 o 40 kilos en un solo día. Eso vendido ya a un buen precio, estamos hablando de 60, 70, 100 pesos, les deja una buena ganancia. Para Doña Nancy, la pepesca, además de ser un platillo para saborearlo, también se traducirá en dinero que la ayude a solventar diversas necesidades. Es por ello que si bien le va, las venderá a sus conocidos y gente que la busque para adquirirlas. Sí, yo pesco y la aliño, sí, yo sola. Si yo veo que la gente me ayuda, pues yo también, porque pues a veces no hay clientela por el precio. O sea, yo vendo por bolsa, no vendo por... ¿Por qué no? No, yo doy el vaso ese a 20. Si logro agarrar una cubeta, a lo que yo pueda vender también, porque si voy a agarrar bastante y no la voy a poder atender, pues no. Nada más a lo que yo alcanzo a vender es lo que agarro, medio, una cubeta. Ahorita porque como vean que no quería pegar, nada más medio kilo, un kilo, ahorita es poquita la gente, pero la semana pasada, hace 15 días, hasta hoy, había bastante. Pero ahorita me hermoso porque no quería pegar la pepe. Lo mismo sucede con Doña Santa de la Cruz Ramón, quien acompañada de su familia, hace lo propio para ganarse un dinerito extra para sostener su hogar, pues la venta de jugos de piña, nos confiesa, ha mermado el Doma Bonita. De año con año, nosotros dejamos el jugo porque se pone muy cara y muy escasa la piña. Entonces, esto para nosotros es una fuente de trabajo y para nuestra familia sustento de ella. Aquí, los que vienen de Tlaxojalpa, de Cozabaluapa, en Tustillas, es los que pasan a comprar. Sí, y allá en Tucepe, pues ya como también nosotros tenemos esa de jugo, pues ya nos conocen. Y pues como este año he visto que muchos han bajado a agarrar también para ahora sí ayudarse en su economía. Pero, ¿cómo y de qué forma se pesca la pepezca? A continuación, algunos ciudadanos nos explican la modalidad más común para pescar este pececito, pero también nos precisan los riesgos que se corre para llevarlo hasta las mesas de sus hogares y convertirlo en un exquisito platillo. Esta es la tripa, para echarle de carnada al lado. Pues traemos las galletas molidas, aceite, como tres litros de aceite. Las tripas, que tiene que uno conseguir las tripas y aparte hay que pagarse uno temprano por las tripas, porque no te pagas temprano. Hielo. Te quedaste sin el hielo también, la gastancia del hielo, la gasolina que anda uno también. La gente dice, no hombre, hay bastante, ¿no? Dice, ¿para qué lo anda veniendo tan cara el hombre? Si viera el tiempo que uno se viene a gastar aquí, para unos 200 pesos, pues no conviene uno. Es también la pepeca, es algo delicada. Si hace tanta bulla, no se acerca. Porque tiene la fisura latina hacia adentro, ya no sale de regreso, se va por acá, ya no logra. Pero hay muchos riesgos, ¿no? Sí, hay mucha víbora. Aquí andamos en la orilla, pero andamos pescando que nos agarren una víbora por la orilla, porque se vienen a la orilla. Para quienes transitan por paso las yeguas, saben que la zona, en temporada de pepesca, se convierte en una pequeña capital de recreación. Lejos de los parques, de los campos deportivos y otros espacios populares, lo que se ve en este lugar es una genuina representación de la sana convivencia social. Y es que es notable como un pequeño pez logra unir a familias enteras, que en su búsqueda y pesca conviven al son de música, refrescos y cervezas, convirtiéndole espacio en una verdadera fiesta familiar. Juan Carlos Vicente nos platica lo que este ambiente genera, máxime en tiempos de difícil comprensión a causa de la inflación y factores que colocan al ciudadano en un hilo de incertidumbre. Nosotros como consumidores allá en el pueblo, bueno, tenemos la experiencia de contribuir con esa economía. Vamos, compramos y pues mucha gente trabaja, trabaja esa temporada. Entonces sirve porque se activa la economía con esta delicia del pueblo. Les invitamos a que vengan acá a buscar pepescas, a ganarlas, a pescarlas, a vivir esta experiencia hermosa que nos dan los ríos de Loma Bonita, Oaxaca. Y para que este ambiente se disfrute, hay ciudadanos comprometidos con el cuidado de su entorno, quienes limpian y recomiendan proteger los sitios de pesca para evitar la contaminación, tal y como lo hace Juan Carlos, un loma bonitense que se dice comprometido con la conservación de las áreas por donde pesca la pepesca. Cogemos la basurita, mira aquí mantenemos, esta es mi área, como dice uno, bueno, no es mía. Mantengo limpio porque pues eso es la obligación, ¿no?, de mantener, o sea, limpio. Y porque si mantienes todo sucio, ve, si mira ese hombre está pescando en el basurero, donde está agarrando la pepesca y aquí no las trae así. Si un metal que vemos adentro también lo sacamos para afuera, ¿por qué? Porque también es malo que esté en el agua. Aquí hay que cuidar, qué bueno. Hay que cuidar el ambiente, como dice uno, para que llegamos mejor y tengamos también buena vista de toda la gente. Y si usted aún no ha tenido la oportunidad de probar la pepesca, ¿qué espera? En loma bonita y su gente, lo están esperando con los brazos abiertos, para disfrutarla con su original sazón, para chuparse los dedos. Entre frita y con un pico de gallo. Si nuestros compañeros llegan a tocar a sus puertas vendiendo las pepescas, cómprenle, cómprenle una medida, cómprenle un cuartito, cómprenle un kilo. Sí, están apoyando la economía del pueblo. Saludos. Con imágenes y edición de Manuel Fentanes, reportó para el Piñero Periodismo y Debate, Roberto Polo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!